Hola amigos, estamos en el consulado de Colombia, gracias a la invitación de nuestro querido consul Marisol Rojas, con la visita de las maravillosas tejedoras colombianas, tenemos con nosotros a Juana Ruiz, y bueno, cuéntenos señora consul esta experiencia, como ha sido esta mañana tan maravillosa de mujeres, de encuentros. Bueno, esta ha sido una mañana de reconciliación con nuestras almas, es un trabajo conjunto con la embajada, la embajada en su programa de promoción, pues nos ha traído desde Mampuján, Montes de María Colombia, y Juana pues es una persona que desde hace muchos años ha traído consigo una experiencia que nos ha llenado el corazón aquí a los del Reino Unido, porque estamos aprendiendo a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a los demás, a saber vivir sin miedo, también a vivir sabiendo que podemos expresar lo que sentimos sin necesidad de lastimar a los demás. Y creo que eso es muy importante, y más ahora que estamos en todos esos procesos de paz, tanto en nuestro país, y procesos de paz también en los territorios, porque es que las rabias, las envidias, el egoísmo de la gente, a veces se llena de una esencia que no es necesaria para vivir con la Juana. Así es, porque hay gente que ni siquiera ha sufrido y vive mal, vive de mal genio, y hay otras personas que con tanto dolor que han vivido por X o Y razón en sus territorios y siempre uno las ve con esa sonrisa llenas de amor y sobre todo pensando siempre en los demás, en ayudar a los demás, y eso es Juana. Eso es Juana. Bueno, Juana nos ha maravillado esta tarde y quiero que nos cuente qué está haciendo, porque ella es una creativa, ustedes la pueden ver, su alegría, su espontaneidad, su creatividad, todos estos retazos los vuelve una hora de arte, ¿qué haces en este momento? Bueno, yo estoy haciendo la expresión de una vagina que fue lastimada por un abuso sexual y significa ya no más, ya no más, dicen que el amarillo siempre expresa como nerviosismo y bueno, para mí esta es la primera vagina lastimada y esta es que no, no más. Es contarle a la gente que si existe un abuso sexual infantil y a veces al interior de la familia y debemos estar muy alerta que esos tipos de cosas nos sigan pasando. Qué hermoso, qué poderoso. Tú hablabas de la historia de Mampuján, un pueblo hermoso en Colombia y ella hablaba de la reconstrucción y de cómo ese proceso fue, de dónde no lastimamos al otro, de cómo por ejemplo cuando decía que había un paro, por qué no pensar en las personas que no estaban directamente involucradas si ustedes lo hacían desde el amor, desde pensar de, bueno, mi libertad empieza o termina donde empieza la del otro. Ese ejercicio tan lindo, cómo ustedes lo han puesto en práctica. Sí, bueno, a nosotros un hacedor de paz nos enseñó que debíamos que exigir nuestros derechos pero sin lastimar el derecho del otro y exigir nuestros derechos no debe implicar violencia. Así es. Y pues nosotros hicimos una marcha para exigir que nos repararan caminando toda la comunidad desde el pueblo hasta Cartagena. Duramos tres días caminando, pero lo hicimos en línea recta por toda la orilla de la carretera avisándole a las autoridades que íbamos allí para no detener el tráfico, limpiando donde íbamos, nos íbamos dejando sucios y llevamos pancartas y mucha gente se sumó, pero en ningún momento paramos el tráfico. Y la invitación es siempre exigir nuestros derechos de manera pacífica. Claro, qué lindo proceso de reconstrucción de paz en nuestro país, en armonía. Hay algo muy importante y es cómo se vive ese tema de el perdón, el olvido, hay que perdonar, hay que olvidar, hay que echarle tierrita al pasado, ¿cómo lo has manejado? Excelente, quiero explicar eso. Sí, nosotros tenemos claro que el perdón no es sinónimo de olvido, es todo lo contrario, es recordar siempre porque jamás olvidamos, pero recordar sin rabia, sin dolor, sin doceo de venganza y pensando en la no impunidad. O sea, yo te perdono, pero vamos a hacer justicia. Nosotros trabajamos el tema de justicia y paz también muy fuerte, los paramilitares tuvieron que entregar armas, tuvieron que concesar la verdad, tuvieron que reparar y después nos reconciliamos. Qué hermoso mensaje, poderosísimo, claro que sí, claro que es posible, y estos proyectos que tenemos en este año aquí a través del consulado de Colombia nos une, nos empodera más y nos conecta y nos hace otra vez conectarnos a esa hermosa patria que es Colombia. Mira, este pueblo no lo conocíamos. Bueno, hay una de las prioridades del embajador Rey Barreras y es la paz, y a través de la embajada con todo el proyecto de promoción, la paz ha sido uno de los ejes fundamentales y precisamente ahorita que estamos en esa conmemoración de los siete años de la firma del acuerdo, pues este tipo de acciones y mujeres empoderadas como Juana, como Juana, hay muchas más en Mambuján que han decidido que el camino definitivamente es la paz. Sí, el camino no es seguir odiándonos los unos a los otros, el camino es el perdón, el camino es la reparación y la no repetición. Así es. Y lo más lindo es el papel que cumple la mujer dentro de todo ese proceso, su voz, su participación y cómo ella se empodera y toma parte activa en todas esas decisiones. De acuerdo, estoy muy de acuerdo. Por muchos años las mujeres fuimos invisibilizadas y sobre todo en el tema político, político electoral. Y con los acuerdos de paz en el punto 2 se nos dio la oportunidad que las mujeres como yo, campesinas, afrocolombianas o indígenas, pudiéramos llegar a esos lugares de toma de decisión, al Congreso, al Senado, a la Cámara. Qué lindo. Bueno, y ya para terminar quiero aprovechar que es el día 25 de noviembre contra la violencia de género, para eliminar la violencia de género. Así que ustedes pueden ver mujeres empoderadas, enviando un mensaje y uniéndonos a esa voz internacional. De acuerdo. Así que bueno, muchas gracias y gracias al consulado y a la embajada. Y que vuelvan. Gracias. Gracias por la invitación. Ha sido importantísimo porque también nos visibiliza y nos dignifica. Así es. Y dejaremos las redes para que sigan a Juana, su creatividad y puedan también colaborar con todos los proyectos de... No, pero además es que todo lo que hacen es hermosísimo. Ahora vamos a ver, quiero que vayan y miren todas las cosas que ellos han traído porque son de verdad espectaculares, son muy lindas y sobre todo lo que cada pieza representa, ¿no? Es ese sentir de la mujer, ese sentir empoderado, esa fuerza, ese quitarse la mordaza, por decirlo así, la mordaza de la boca que a veces nos impedían las mismas familias, las mismas creencias, los mismos gobiernos de no poder expresar y decir lo que sentimos y lo que queremos. Entonces Juana es una mujer que nos representa lo que es quitarse esa mordaza y que a través de la cultura y del arte podemos transmitir demasiadas emociones y podemos llevar a otros a que voten esas expresiones de odio, que sanen su cuerpo. Porque hay que sacarlo de adentro, porque hace daño adentro, así es, que sanan, hacer catarsis. Que nada te borre la sonrisa, hermosísimo, muchas gracias. A sanar todos. A sanar. Gracias. Y que viva Colombia. Que viva Colombia. Sombrista. Todoنا. , todo mi á lengüe. Podem. Trist NAS car. Vi va en accurate accidentally. Meaux.